¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en este programa de Tangente, ya saben, martes de entrevistas. Antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo, denle al botón de suscribir. Ya vamos cerca de 18.000, ¿verdad? Suscritos en YouTube. Ahí, más tarde, les voy a dar el enlace, o vamos a tener enlace ahí en las plataformas de podcast y demás, en nuestras redes sociales, de nuestro nuevo canal de WhatsApp, ¿verdad? Que esa es como nuestra gran novedad ahora. Y síganos en nuestras redes sociales como Tangente, gente. Bueno, me acompaña el día de hoy, se lo agradezco mucho, porque han sido días que drenan, ¿verdad? Drenan. Drenan bastante. El diputado Álvaro Azú, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, Daniel, gracias por la invitación. Antes de seguir con la entrevista, recuerden que nuestros queridos amigos y patrocinadores de San Miguel están ofreciendo talleres de armado de muebles de melamina. Ya son un hitazo cuando me paran por la calle amigos de Tangente, me hablan de estos talleres. Los llevan a cabo normalmente en la tienda de San Miguel, en la zona 9, pero a veces han tenido que adaptarse por falta de espacio. Y lo que tienen que hacer es o llegar físicamente a esa tienda, o escribir, o llamar, porque también, aunque parezca que no, es un número que también pueden escribir por WhatsApp, 2268-0808. 2268-0808. Y si dicen que son amigos de Tangente, les dan un 50% de descuento. Vamos, si no lo aprovechan, están mal. Yo creo que podemos empezar, digamos, con el principio. Con el principio no, porque sería irnos muy atrás, digamos. Empecemos por lo último, si me permites. Tuvimos un día muy tenso el domingo. No sé si te pasa a ti, pero a mí estas cosas, creo que es que uno se va haciendo cada vez más guatemalteco, me da mucha vergüenza, sobre todo con la gente que viene de fuera. Yo tuve la oportunidad, el privilegio, de saludar al rey de España en la embajada, que agradezco mucho la invitación, que nos recibió alguno un grupo de españoles. Y pensar que estaba ahí el señor esperando a que pasase todo eso, a mí me genera a cierto grado bochorro. No sé si tú lo ves igual. Y creo que es bueno que empecemos a hablar de qué pasó ese día, ¿no? Porque claramente la emocionalidad estaba en el ambiente. Había mucho rumor de que iba a haber un último intento de que no tomase posesión a Bernardo Arévalo. Y se empieza a atrasar y atrasar, digamos, primero la toma del Congreso, no la toma, digamos, sino la transición en el Congreso. Y luego la elección de Junta Directiva en el Congreso, que es la que después va a ir a juramentar al presidente. Tú estabas en el grupo, en el comité de, ¿cómo se llama? De credenciales. La Comisión de Revisión de Credenciales. ¿Qué pasó en ese comité para que se alargase tanto? Algo que normalmente han sido, ¿no? En algunos otros procesos ha sido una cuestión de solo ver, ah, trae el carné, ya, démosle. Para que fuesen tantas horas y para que se generase la tensión que se generó después. Bueno, yo creo que quizá primero hay que explicar qué es la comisión, digamos, cómo se conformó, qué sustento tiene, ¿verdad? Porque me da la impresión de ver, escuchar comentarios, sobre todo de mucha gente que cree que esto fue una comisión inventada, ilegal, que estábamos reunidos en secreto y nos cacharon y nos descubrieron y realmente no es ni por asomo. Y patearon la puerta. Bueno, sí, rompieron la puerta, eso vamos a llegar a eso. Pero, digamos, no se conoce realmente cuál es el fundamento y qué es lo que hace esa comisión. Y tenemos que irnos a la Constitución. El artículo 170 dice que una de las atribuciones del Congreso es calificar las credenciales de los diputados electos. Así es. Y no hay nada más en ninguna otra ley que hable sobre cómo se lleva a cabo ese proceso de acreditación de credenciales. Entonces, lo que desde hace muchas legislaturas atrás, no me animo a decir que en todas, porque desconozco si en las primeras se hizo o no, pero en las últimas, por lo menos cinco, se ha hecho esta comisión de acreditación de credenciales. Pero si me permites, esto es como decir, el mío, como soy extranjero, es rosadito, solo para que la gente piense. Pero yo llego con mi DPI y digo, yo soy este. Entonces, el equivalente este es la credencial del TCE. No, no, el TCE te da una credencial. Esto. Pero por eso, tú evalúas y dices, sí, efectivamente. Claro, que si es la misma persona. Claro. Que si efectivamente eres el... Para que no llegue un culano de la calle y diga, ponme, me voy a retirar ahí que voy a votar en el Congreso. Por supuesto, pero es que aquí es donde se comienza a complicar la situación desde hace algunos años. Entonces, esa comisión siempre se ha hecho conformada por un diputado de cada una de las bancadas representadas en el Congreso. En algunas ocasiones se ha hecho con los jefes de bloque. Creo que hubiera sido lo más sencillo, lo más lógico. Pero se hizo con un representante de cada uno de los bloques. Y eso es importante decirlo porque da la percepción de que, por ejemplo, Semía no estaba representada en esa comisión. Estaba Ligia. Estaba Román primero y después ellos decidieron que se fuera Román y que entrara Ligia porque eran temas más legales. Aparentemente ella tiene más conocimiento legal, no sé, pero ellos tomaron esa decisión de que se quedara Ligia. Entonces es importante eso porque da la percepción como que estábamos escondidos y queríamos hacerle algo en contra al bloque de Semía. Ellos estaban ahí representados. Lo que sí les dijeron es que como estaba suspendido el partido, no tenían voto, sino que tenían voz. El criterio que ellos tomaron fue ese. ¿Ellos te refieres a la junta directiva? Digamos, sí. ¿A Sheckley? No, digamos a la comisión, a la presidencia, porque hay una junta directiva de la comisión. Pero en ningún momento ellos pelearon eso. O sea, ellos nunca pelearon, no queremos voto. Ellos aceptaron, ok, no tenemos voto, pero tenemos voz y aquí estamos. De hecho, ahí estaba Aldo Dávila grabando y transmitiendo en vivo toda la sesión, etc. O sea, no estaba haciéndose absolutamente nada escondido, ni nada fuera de lugar, ni nada distinto a lo que se ha hecho en otros años. ¿Por qué tomó tanto tiempo? Porque, como bien decís, para mí debería llegar uno con su credencial, extendida por el tribunal, y con tu DPI que diga, soy la misma persona. Es lo único. Pero, ¿qué sucede? Desde hace ya por lo menos ocho años que se viene exigiendo el famoso, la famosa constancia transitoria en existencia de reclamación de cargos, mal llamada finiquito. Porque finiquito es otra cosa, pero aquí le llaman finiquito, entonces llamémoslo así porque es muy largo el otro nombre. Entonces, te piden finiquito para tomar posesión. Entonces, eso hace que suceda lo que sucedió en la legislatura anterior, lo que sucedió en esta ocasión, en donde comienzan a haber problemas. ¿Sobre qué? Sobre la posible no toma de posesión de algunos diputados electos que tienen problemas en la Contraloría, que les pusieron una denuncia en último momento. Entonces, el finiquito lo tienen impreso con la fecha apropiada, pero ya no está vigente por un artículo del reglamento de la Contraloría General de Cuentas. Y esa historia la conocemos porque se han bajado un montón de candidaturas en los últimos años por esta situación. Y ese era el caso. A eso hay que sumarle que la bancada de Semilla o el partido Semilla había interpuesto un amparo en la CC. ¿Para qué? Para que les permitieran no estar suspendidos, digamos, en sus derechos políticos y poder entrar al Congreso como bancada y no como independientes. A media comisión, cuando todavía nos estaban leyendo los documentos, porque habían otros amparos, habían otras sentencias y otros dictámenes que había que leer como precedentes a lo que se iba a discutir, resulta que la CC, nos enteramos ahí de que les habían rechazado el amparo. Cinco minutos después, fue que empezaron a asomatar la puerta, a gritar y esto y lo otro. ¿Ustedes estaban esperando a que llegase el amparo o qué estaban haciendo? Yo entiendo. No, no se estaba esperando que se resolviera el amparo, sino que en el momento en el que nos enteramos todos que se resolvió a los cinco minutos, fue que entraron a romper la puerta y se metieron a suspender la sesión. Me imagino yo, por lo que me dijo alguno de ellos, ellos creían que en ese momento lo que estábamos por decidir era que no podían tomar posesión los diputados de electos de Semilla. Y eso nunca estuvo ni en la agenda, nunca se discutió y nunca fue una opción que no tomaran posesión ellos. Lo que se estaba discutiendo en ese preciso instante era un amparo del caso de Julio Héctor. Que Julio Héctor, conocemos el caso, ¿verdad? Que la Contraloría interpuso una denuncia, entonces su finiquito transitorio dejó de estar vigente. Que solo un pie de página es una mierda, ¿verdad? O sea, hacerle eso a Julio Héctor, le pusieron la cosa el viernes. Pero no es por Julio Héctor, es un error que te pidan finiquito para tomar posesión y yo lo he dicho públicamente desde hace años. Los únicos requisitos para tomar posesión deberían de ser los que dice la Constitución y es tu credencial y tu DPI. Y si vas al artículo 164 de la Constitución, ahí te dice cuáles son las prohibiciones y las incompatibilidades que existen para ser diputado. Y uno de los incisos, el D, si no estoy mal, dice los que sean condenados en juicio de cuentas. Si estás condenado, la Constitución dice no puedes tomar posesión como diputado. Pero una constancia transitoria no debería de ser un requisito para tomar posesión. Entonces yo lo tengo muy claro. El problema es que es una práctica que se viene haciendo desde hace años porque está establecida en la ley de probidad. Que la ley de probidad es una ley de rango menor que la ley de rango constitucional como lo es la ley electoral. Sin embargo, se viene aplicando de esa manera desde hace muchos años y yo siempre he estado en contra de eso. Y lo dije en la reunión de transición que hubo el miércoles pasado, lo dije. No se puede extralimitar la Contraloría en pedir requisitos que no están en la Constitución. Porque si no, sucede todo esto, desafortunadamente. Entonces lo que sucede es que entran por mala información, tiran la puerta, entran insultando, entran gritando. Palabras textuales de Jonathan Menkos cuando entró. Esto se acabó. Ok. Bueno, se acabó. ¿En qué condiciones vas a continuar con una comisión cuando tenés a 30 personas que entraron violentamente a la sesión a dar por terminada una sesión de una comisión? Entonces, el error de ellos, y yo sé que ellos saben que fue un error, fue haber hecho eso de la forma violenta porque lo único que provocaron fue atrasar 5 horas más todo. Porque todos se fueron de la comisión. Todos nos fuimos porque aquí no se puede sesionar. ¿Verdad? Pero hasta ese momento, ¿por qué había tardado tanto? Porque nos estaban leyendo una cantidad de recursos y de amparos que habían sido interpuestos por diferentes casos. Por ejemplo, estaban leyendo todos los documentos de Julio Héctor. Estaban leyendo documentos, y después no voy a entrar a eso, de que habían expulsado a Dean Maldonado y a Inés Castillo de la UNE. Estaban leyendo esos documentos. Entonces, estábamos en el proceso de leer, no se había discutido absolutamente nada, ni tomado ninguna decisión. ¿Habías estado tres horas escuchando? No, pues no fueron tres horas, no fueron tres horas. No, 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 pero digamos que se llevaba más o menos una hora en leer documentos. Porque son, al final, es por respeto a las personas que están siendo afectadas de que se tenga a la mano toda la documentación. Podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que se estaba haciendo. Ahora, algo importante. Esa comisión no toma ninguna decisión vinculante. Esa comisión es el pleno. Esa comisión lo único que hace es hacer un proyecto de acuerdo. Un proyecto de acuerdo para que sea discutido, aprobado, modificado o improbado por el pleno del Congreso. Nosotros solo hacemos un proyecto como comisión. Solo se hace un proyecto. Y es el pleno el que toma la decisión. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que es el Congreso quien, digamos, revisa las credenciales de los diputados. No es la comisión. Es decir, nosotros no podíamos decir ahí, este diputado electo no toma posesión. No. Ahí lo que hacíamos era elaborar un proyecto de acuerdo que quizá dijera eso, pero el pleno era quien lo debía aprobar. De hecho, lo dijo con el caso del Julio Héctor. Claro. Lo decía. Así es. En el, digamos, a partir de allí, después entiendo que se le invita a Samuel para que esté ahí en la discusión. Al final, lo que se hace es decidir o votar en esa comisión. ¿Cómo va a ir el proyecto? ¿Cómo votaste tú? Yo voté razonado. Y escribí, voto razonado. Yo firmé. ¿Votaste que sí, pero lo razonaste? Sí. Es decir, se nos presentaron el proyecto. Yo dije, yo voy a votar a favor. ¿Por qué? Porque es importante que terminemos con esto, por un lado. Y segundo, que 159 diputados tomen posesión ahorita porque ya nos estaban amenazando que nos iban a certificar lo conducente desde la Corte de Constitucionalidad. Entonces, mi voto fue a favor, pero te voy a explicar por qué lo razoné. Escribí voto razonado y razoné verbalmente. ¿Por qué? Porque no da tiempo de escribir un voto razonado porque estábamos contra el tiempo, pero la sesión estaba siendo grabada y transmitida en vivo. Entonces, ahí está mi argumentación. Y mi argumentación es que es razonado porque yo no estoy de acuerdo con que esta comisión tiene las facultades de determinar si un diputado electo va a entrar con bancada o va a entrar independiente. Y no es nuestra facultad decidir si expulsaron a un diputado de su partido, si ese diputado es independiente o no. Eso le compete al Pleno y a la Junta Directiva de la próxima legislatura. Ni siquiera en esta donde la estábamos discutiendo. Nosotros como comisión lo único que debemos de hacer es si cumple con los requisitos de ley para tomar posesión o no. ¿En qué condiciones va a tomar condición? Ese no es un problema de esta comisión. Ese es un problema del Pleno y la Junta Directiva. Y eso lo razoné así como te lo estoy diciendo y por eso puse voto razonado. Pero sí, yo voté a favor de ese dictamen porque si no, yo fui el noveno voto. Sí, tú fuese el decisor. Sí, si yo no hubiera votado, ahí seguiríamos. No hubiera habido transición si yo no hubiera votado porque las posturas estaban fijas. Ahora bien, no solo tu opinión de que no tiene facultades, tu opinión sobre el fondo de la cuestión, ¿crees que Julio Héctor debía haber tomado posesión o no? Con tu opinión, no te estoy diciendo... Yo, mi opinión ya te la dije. Es así. Yo creo que no se le debe pedir un finiquito a ningún funcionario para tomar posesión, sino que hacer lo que la Constitución dice que es condenado en juicio de cuentas. ¿Y con el caso de Semilla y los de la UNE expulsados? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, mi opinión sobre el caso de Semilla la dije la última vez que estuve aquí. Yo creo que todo este lío tiene un problema de origen, que es que un juez ordenó la suspensión de la personería jurídica de un partido político. Yo lo opiné aquí y lo mantengo mi opinión de que un juez no puede suspender un partido político. Eso no lo... Esa es mi opinión. Para la clase política, que es lo que yo no entiendo, que no entienden, es un infierno esa idea. Por supuesto. O sea, tú eres alguien de un partido. Caes en manos de cualquier juez. De un juececito, así del sexto, del séptimo, del octavo. Aparte que si, en mi opinión, no es legal, es un riesgo espantoso y enorme para los partidos políticos que quedemos en manos de un juez y de la ley contra la delincuencia organizada, cuando la única ley que nos regula es la ley electoral y de partidos políticos. Y si me permites añadido, cuando se discutió en la Constitución, precisamente que tenían que hacer eso para no politizarlo. Para protegerlos. Yo lo tengo muy claro. Y lo dije en aquella ocasión y lo mantengo al día de hoy. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que, ante los amparos que interpusieron en la CC, la CC dijo no si lo pueden suspender. Ese es el problema. Entonces, ahora, lo que sucede y va a suceder en estos próximos días es, ¿qué va a decir la Corte de Constitucionalidad? ¿Está suspendido el partido? ¿Sí o no? Y peor aún, si dice que sí está suspendido, ¿qué efectos tiene eso dentro del Pleno del Congreso de la República y la bancada semía? Porque puede decir, no, el partido está suspendido, pero los diputados no son independientes, o sí son independientes. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte con eso, honestamente? Pues en estos días sabremos. ¿Y tú qué crees que debería hacer la Corte? ¿Cuál sería tu postura? No sé. Lo que pasa es que es... No debería irse, porque el gran tema aquí es que no se han ido al fondo de la cuestión. No lo han decidido todavía. Solo dicen, ahí tienen su cosa. Es que para mí el fondo es... Es lo del juez. Es lo del juez. Es que ese es el problema. No se han ido a eso. Todo lo demás solo es ponerle curitas al enfermo. El fondo del problema es que un juez suspendió la personería política de un partido. En este caso semía. Pero el problema es que eso puede suceder para cualquier otro. Entonces, ese es el fondo del asunto. Entonces, yo no sé qué va a resolver la Corte. Obviamente están ellos en su derecho de emitir sus resoluciones. Y el otro problema es el de Adín Maldonado e Inés Castillo, que ellos fueron expulsados del partido. Entonces, ahí la pregunta es, bueno, ¿en qué momento surge efecto la expulsión? ¿En el momento que el Comité Ejecutivo lo decide o tiene que pasar por el Tribunal de Honor o hasta que se agoten todos los recursos judiciales que me imagino que interpusieron o van a interponer? Y ese es otro caso que va a tener que, me imagino yo, resolver la Corte también. Que yo creo que así tiene que ser. O sea, por la vía larga, digamos. En el sentido en que el gran argumento, que yo sí me lo creo de Inés y de Adín, es que al final del día lo que están haciendo es una decisión del Comité Ejecutivo y fuera, automáticamente. No, hombre, tú como miembro de cualquier sociedad, eres de una sociedad anónima, de una ONG, de una asociación no lucrativa, tienes derechos. Y esos derechos tienen que, ¿verdad? O sea, quitarle la capacidad y declarar a los independientes porque a Sandra Torres se enfadó, porque esto fue hace una semana o hace menos, ¿verdad? Eso es un poquito forzar la máquina, siento yo. Pues yo no, ahí sí que son nuestras opiniones, pero al final yo creo que la Corte es quién va a decidir si son independientes o no lo son. Pero en todo caso, regresando a mi punto original, mi voto razonado fue porque yo no, independientemente de mi opinión de que piense si son o no independientes, no era atribución de esa comisión decidir eso. Y esa fue la razón de mi voto razonado. Y tú sentiste que ahí había gente que tenía, aparte de la entrada de los diputados de Semilla, digamos, de la entrada violenta y estelar, digamos, de Jonathan Menkos, tú sentiste que había ahí actores dentro que querían atrasar las cosas, que estaban jugando a atrasar las cosas. Te lo digo y te lo voy a decir con total sinceridad. Entonces, llegó este rumor de dentro del Congreso y de dentro de alguien, de un diputado de la coalición oficialista, que ha sido tradicionalmente la coalición oficialista, que avisó, digamos, a algunos periodistas de van a hacer un show para atrasar y atrasar y atrasar y forzar, digamos, ciertos mecanismos para que no tome posesión Bernardo, no tome posesión en el mismo día, ¿verdad? ¿Tú sentiste que en ese comité había algunos actores que generaban especial resquemor, vamos a decirlo así? Hernández Franco, Manuel Conde. ¿Tú no viste mala intención en ninguno de ellos? Honestamente no. Honestamente no. ¿Sabes qué es lo que molesta? Lo largo y lo formalistas que somos para todos los procedimientos administrativos y legales. O sea, yo hubiera pensado, bueno, ya deberían tener ya listo un proyecto de acuerdo. Ah, no, ahí se redactó y hay que leerlo y hay que hacerle cambios. O sea, somos tan formalistas, o sea, acuerdos, y no es porque se hizo así en esta ocasión, así se hizo siempre, en todos los acuerdos, unas cosas de 15 páginas. Me dice, pero ¿por qué, hombre? Si en una página salimos de esto. O sea, yo creo que lo que atrasa en todo caso es la cantidad de formalidades y formalismos que como guatemaltecos en general en el Estado tenemos para hacer cosas que deberían de ser tan simples y tan sencillas. Yo me he quedado pensando después de esto, y como no hay nada legislado al respecto, que creo que igual hay que hacerlo para regular esta comisión, esta comisión perfectamente se puede reunir el 13 de enero, por ejemplo. Solo para... Sí, porque es la vieja legislatura, antigua legislatura la que lo hace. Entonces, para el 14 de enero ya tienes el acuerdo hecho. Ya solo llegas al pleno a aprobarlo. Pero esa modalidad de que se inicia la sesión, se llama receso, para que la comisión se vaya a reunir y después regrese con el humo blanco, que así se ha hecho siempre. O sea, no es que esta vez se hizo diferente. Pero otras veces se ha hecho con mucho menos tiempo. Pero porque otras veces no han habido estos problemas cuando... Por eso te digo, nos estamos enredando tanto por poner tantos requisitos para cualquier cosa. El finiquito no debería de pedirse para tomar posesión. Y nunca habíamos tenido una situación en donde se dijera este partido está cancelado o suspendido antes de la toma de posesión. Que insisto, no era facultad nuestra conocer eso, pero ahí se conoció. Habían diputados que argumentaban que sí, y están en su derecho de tener su opinión. Mi opinión era que no. Pero eso fue lo que terminó trazando todo. Bueno, ante las tensiones políticas hay que relajarse de vez en cuando y no viene mal tomarse un vinito. Y al tomarse un vinito, yo le recomiendo, como siempre le recomendamos aquí en Tangente, que se tomen su pastillita Party Smart. Al día siguiente van a amanecer nítidos. Su hígado va a eliminar el alcohol de una forma mucho más eficiente. Y van a optar por la salud, además de optar por la comodidad. Porque esto de tomarse un par de vinitos, a veces ya conciertadas, con tomarse uno te pasa, te genera ese malestar. Ese malestar se puede evitar tomando agüita y bebiendo con moderación perfectamente al día siguiente. Y estás absolutamente nítido para lidiar con los problemas de Congreso o cualquier otro tipo de problemas que ustedes tengan. Pueden encontrarlo en Super24, pueden encontrarlo en farmacias, pueden encontrarlo en múltiples supermercados. Una cajita de 10 pastillitas, 100 pesos, asequible. Y una opción muy, muy inteligente. De cara a cuidarse a corto y sobre todo a largo plazo. Y luego, ¿cómo empiezan a sentir lo que está pasando fuera del Congreso? Porque la gente estaba a la que saltaba. Y yo creo que con razón en el sentido en que ha sido un proceso muy largo. Han sido seis meses de muchísima tensión, muchísimas jugaditas. Parte de estas jugaditas son jugaditas políticas, seamos claros. Todas son, todas son. Pero mira, yo honestamente, presión en las calles, yo nunca me enteré mucho de lo que estaba sucediendo afuera. Entonces me enteré que ya se habían pasado todos los puestos de seguridad, esto y lo otro. Pero la verdad es que yo nunca me di mucho cuenta de eso, para serte honesto. Bueno, y al diputado Rivera cuando salió le dieron un... No, eso fue una barbaridad. Tremendo. Eso fue una barbaridad lo que le hicieron al diputado Manuel Rivera. Realmente que de hecho el hermano está en la junta directiva ahora de SEMIA. Entonces es un contrasentido. Pues, o sea, él estaba haciendo un trabajo absolutamente profesional. De hecho, él ha querido como decir, yo no soy parte de esto. Claro, es que no, es que él se enoja por la forma abusiva, violenta en la que tiraron la puerta. De hecho, había una trabajadora del Congreso que estaba embarazada, que por poco le tiran la puerta encima. Entonces, la forma fue, fue, yo creo que hasta delictiva pudo haber sido, honestamente. Ellos cometieron un grave error, grave error. Eso atrasó por lo menos unas cuatro o cinco horas más todo el proceso. Ahora, yo sí fui uno de los miembros de la comisión que dijo, señores, sí, terrible lo que pasó. Estamos todos muy molestos con lo que pasó, pero esta es nuestra obligación, sacar esto. Tenemos que dar por terminada esta sesión y sacar las credenciales de hacer el acuerdo, porque si no, aquí no toma posesión nadie y nos vamos a ir al bote. Yo literalmente así les voy a decir, tenemos que terminar, reanudar la comisión. Y esto se lo puedes preguntar a Samuel, se lo puedes preguntar a Román. Yo fui el que los llamó, llamó para decirles, vayan a saludar a la comisión. Ya estaba acordado. Vayan a saludar al Salón del Pueblo, porque vamos a reanudar la comisión. Eso sí, díganle a los diputados de su bancada, a esos malcreados y respetuosos que hicieron lo que hicieron, que se queden ahí, que no se asomen. Y a la gente de afuera, que se tranquilice porque ya vamos a reanudar esto y se va a transmitir en vivo y ya está todo listo para que esto continúe. Pero las cuatro horas de atraso, es que la sensación y el tufo que alguien que lo ve desde fuera es, están atrasando más. Sí, pero se atrasó por culpa de ellos. No, está bien, agarraron esa excusa. No es tan excusa, Daniel. Sí, pero cuando dices, va, usted es 30, a ver, Hulk Hogan Mencos, ¿no? Salga usted de la sala, volvamos otra vez a reunirnos. Douglas Rivero se fue, Aspavientos no quiere volver, todo eso da la sensación, shows para alargarlo. Pero no eran shows, es decir, estuvieron a punto, iban a los golpes varias veces varios diputados ahí, pues, entonces realmente fue una situación de muchas emociones y de muchos gritos y esto y lo otro, que después que tomó su tiempo para que se calmara. Pero yo ahí sí ya no vi mala intención. Lo que había era molestia por lo que había sucedido. Y creo que con justa razón, porque yo le dije a Jonathan Mencos, pero, ¿qué les pasa? No, es que no nos dan información. Pero, o sea, aquí está Ligia. Ahí está Ligia Hernández de tu partido, aquí sentada, que te puede dar cualquier información. Estaba Walter Félix de la URNG, estaba Vicenta Jerónimo del MLP, estaba Adán Pérez de Winac. O sea, todas las bancadas aliadas de Semilla de Izquierda, digamos, estaban ahí todas. Y Aldo Dávila estaba transmitiendo en vivo. O sea, no se estaba haciendo absolutamente nada ilegal, ni nada secreto, ni escondido. Entonces, yo no entiendo cuál que alguien, yo creo que alguien les llegó a calentar la cabeza a los diputados electos de Semilla, que les dijeron, miren, ahorita están decidiendo ahí adentro de que no les van a dar posesión. Se la creyeron, se fueron con la finta, fueron a romper la puerta, suspendieron la sesión y atrasaron cuatro horas la toma de posesión. Yo creo que eso fue lo que sucedió. Y después llega la nueva, la nueva, digamos, la nueva sesión con el amigo Joel Martínez, ¿verdad? Que tiene que aprenderse los nombres de sus compañeros de bancada, ¿verdad? Va a quedar para la historia el boss Inés, va a quedar para la historia ya. Pero, según entiendo en lo que estabas diciendo, correspondía al siguiente pleno decidir sobre todas esas cosas. En mi opinión, sí. En tu opinión. Entonces, ¿a ti te hubiese parecido bien votar las enmiendas que se querían presentar para después votar junta directiva? ¿Te hubiese parecido el proceso correcto? Es que el problema ahí, Daniel, es de que hay sentencias de la corte. Las sentencias de la corte no te doy la protección, no te doy el amparo. Eso no significa que no sea facultad del siguiente pleno. No, lo que pasa es que en sentencias anteriores la corte validó la resolución del juez que suspendió el partido político. No la entró a conocer de fondo, que es distinto. Pero está vigente. Pero tenés, tenés, digamos... O sea, no ha corregido el problema. No, eso tiene razón. Pero tenés, por ejemplo, documentos del Tribunal Supremo Electoral que te dicen que están suspendidos. Entonces, es difícil... Pero te dicen que está vigente. O sea, es una cosa un poco extraña. Es que no está cancelado. Porque no está cancelado. Pero está suspendido. Está suspendido en sus derechos políticos. Entonces, aquí el problema es que se ha mezclado la ley contra la delincuencia organizada con la ley electoral. Porque la ley electoral te dice que cuando tu partido está suspendido no puede hacer ningún acto administrativo más que aquello que lleve a levantar la suspensión de las causas de la suspensión del partido. Entonces, mezclaron dos leyes con resoluciones de la CC. Entonces, es un absoluto relajo. Entonces, yo no me hubiera animado honestamente basado en esas sentencias y amparos rechazados a proponer una planilla con diputados que se supone que son independientes porque su partido está suspendido. Claro, eso lo va a decidir la corte en estos días. Pero en este caso también esos derechos los está decidiendo la Junta Directiva del Congreso. ¿Qué es lo que pasó en su momento que creo que fue en octubre o algo así? ¿Suspenden a Semilla? Después dice el TCE no, Semilla sigue vigente. Lo que pasa es que la Junta Directiva es la que recibe los oficios en este caso del juez o del Ministerio Público o del Tribunal Supremo Electoral y son ellos los que tienen que actuar. Pero decide si hacerlo o no. Pero basado en un... Sí, pero mira la UCN por ejemplo. Cancelada y ahí está. Yo creo que ahí el problema es también una jugarreta que creo que nunca los notificaron o no sé qué cosas. Regreso a los formalismos excesivos de nuestro país que hasta que no me llegue el papel no me doy por enterado aunque ya salió en todos los medios de comunicación. Entonces son ese tipo de formalismo los que muchas veces se utilizan cabalmente a favor o en contra de alguien. o sea y claro la cuestión es y lo que algunos juristas están diciendo es que no le corresponde a una junta directiva decidir esa clase de cosas. al TSE que dice que está vigente. Pues suspendido. Pero pero lo que también decía el TSE o sea vamos a ser serios aquí el registrador de ciudadanos lo han amenazado por todas partes. Ese señor está cagado de miedo pero cagado de miedo porque ha habido sí o sea ha salido cuando él él se lo dice privadamente a gente es que le cruzaron el carro a mi esposa es que hicieron no sé qué obviamente lo tienen con un proceso judicial le retiraron el antejuicio o sea el tipo está cagado de miedo y ya no sabe si hacerle caso a uno o hacerle caso a otros y eso ha sido un proceso público y publicitado que ha tenido mucho que ver con estos intentos reales de de que se impida la toma de posesión de Bernardo Arevalo. Entonces ante este pobre señor cagado de miedo ¿verdad? Tenemos todos estos meriquetengues donde te dice el señor porque es que además lo hace adrede siento yo te dice está vigente pero aquí hay una orden que dice no sé qué entonces te tiro a ti porque yo no quiero decidirlo porque no quiero pelearme con los que entran ni pelearme con los que salen entonces al final acaba siendo la junta electiva la que el viernes decide que es que no hay nadie más no hay nadie más claro en esta ocasión ahora va a ser la corte de constitucionalidad la quien decida y le ponga ya fin a toda esta discusión pero en ese momento ¿quién más lo va a hacer? porque ahí lo que es es una decisión dentro del congreso de un tema que tiene que ver con las bancadas del congreso o sea esto realmente lo que debería estar es regulado en la ley orgánica el organismo legislativo ahí es donde debería estar regulado efectivamente si son independientes o no son independientes qué pasa en el caso de Inés y de Adim ¿verdad? ahí es donde debería estar regulado todo esto y obviamente es bien conocido apoyas una planilla la planilla 1 votas por ella y además la presidenta propuesta es de tu partido de tu proyecto político bueno no ella fue candidata ella corrió corrimos en coalición pero ella fue postulada y propuesta por el partido valor pero digamos dirías que va a ser una va a ser una una diputada afín a tu proyecto político de concretamente unionista solo estás tú a ser puro unionista me refiero a ver este es un lío porque tampoco está muy bien regulado en ninguna ley por cierto pero como va a ser esto es vamos a ser dos unionistas y diez de valor o sea no hay una bancada valor unionista ¿por qué al día siguiente de las elecciones prácticamente o dos días después recuerdo rompieron no no es que no rompamos lo que pasa es que lo que hicimos cada quien por su lado es que así es que la coalición es una coalición electoral que es para participar en el proceso electoral una vez termina el proceso electoral esa coalición deja de existir entonces no vas a o sea tú vas a ser parte de un una bancada unionista con dos diputados que van a ser tú y y Lucrecia de Palom y y ella no fue presentada por por valor sí pero probablemente como fuimos electos por ambos partidos entonces al final de cuentas se decide como digo no hay nada escrito se decide de esa forma quién quiere estar en esta en esta bancada y quién quiere estar en esta ok va entonces ya entiendo Jobel va a estar sometida a la disciplina entre comillas de la bancada de un jefe y tal de valor y tú del otro lado ¿te sientes cómodo con esa planilla? la que se presentó la planilla de uno pues mira aquí yo o te lo pregunto otra manera a lo mejor está mal preguntado no 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 pues que es yo yo soy una persona que si tiene principios que tiene ideología tiene ideas yo no hubiera votado por ninguna planilla que hubiera estado encabezada por semilla ¿por qué? porque no coincido con las ideas y con las ideologías y los proyectos de ellos o sea sería yo un hipócrita sería yo tradicionar a la gente que me eligió si yo hubiera votado en favor de una planilla encabezada por semilla pero del otro lado funciona la misma lógica significa que por la planilla que si votas es porque si compartes principios ideológicos con eso quizás no todos pero la gran mayoría de los principios te lo digo porque ha sido muy crítico y lo dijimos aquí la última vez con el partido vamos con el oficialismo con Yamatey ¿verdad? y con todo eso que hicieron claro pero en la planilla de semilla también hay partidos y diputados que estaban antes en la valianza oficialista de la antigua legislatura que votaron allá y están en la junta directiva entonces digamos que el problema el problema es cuando se dice comienza a decir ah no si estás de mi lado sos bueno y si estás en contra mía sos corrupto entonces ahí es donde se comienza a perder la seriedad pienso yo en la discusión política porque se vuelve todo blanco y negro y aquí no es blanco y negro aquí todo tiene matices de gris y por eso te estoy preguntando sobre los matices concretamente de vamos como vamos como proyecto político otra cosa es que los patrones de votación de esta gente por supuesto ahí en la planilla de semilla hay varios que fueron parte de esa coalición que votó durante cuatro años pero concretamente del partido vamos que es el que postula el partido del presidente ahí en la planilla dos no hay nadie y en la planilla uno tienes un montonazo de gente los tengo los tengo aquí digamos está Greicy de León por ejemplo que es de Erick Hernández pero es que estás estás otra vez dividiendo entre buenos y malos y en ambos en ambos lados en ambos bandos digamos hay buenos y hay malos en ambos lados ya yo mi decisión que yo tomo es yo por semilla y por los diputados de izquierda que están en esa planilla y en esa alianza oficialista ahora son oficialistas ahora son oficialistas yo no puedo votar simple y sencillamente no puedo votar yo ahí de hecho en la legislatura anterior yo solo voté por la primera junta directiva la primera de Alan la segunda no voté y las dos de Shirley tampoco votamos porque había y tampoco había competencia pues honestamente la competencia era de izquierda igual entonces no podíamos votar pero en esta ocasión yo por una planilla de semilla no puedo votar no hay no hay concordancia ideológica o sea yo por ejemplo yo veo que 11 diputados de Viva votaron por la planilla de semilla y están en la junta directiva o sea Viva es un partido que ha construido su base electoral muy buena por cierto basada digamos sobre todo en iglesias evangélicas hablando en contra del aborto en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo etcétera etcétera y votaron por una planilla que va a ser liderada por un partido que piensa distinto en esos temas como le van a explicar eso a su electorado pues no sé es problema de ellos pero yo no que no están planteando ninguna agenda en ese sentido tampoco no pero se va a plantear en este momento no se está planteando nada todavía no pero en esta legislatura crees que van a plantear esos temas yo creo que sí yo creo que sí no se van a meter en esos temas por supuesto yo no creo que Bernardo Areva lo quiera plantear esos temas pero yo estoy seguro que miembros de su bancada sí lo van a hacer creo que van a recibir muchos reclamos de su electorado también si no lo hacen entonces y con el partido vamos y no es por defenderlos ni mucho menos porque yo he sido muy crítico del gobierno de Yamatey pero ellos ganaron 39 diputaciones o sea esas no se las robaron no fue por fraude la elección no pero la gente los votó los votos una plata Álvaro eso es comunal pero ese es otro descomunal estoy de acuerdo pero ese es otro tipo de discusión pero tienen sus representantes o sea no es ilegítimo no es ilegal quizá mejor puedes decir que son ilegítimos pero ahí están entonces como que decir no todos los 38 de vamos son malos pues que son representantes de guatemaltecos que los votaron entonces yo creo que ¿cuál es mi punto? mi punto es dejemos de estar diciendo ah no si estás de este lado eso es bueno y si estás de otro lado eso es bueno pero tal y como yo te lo planteé era porque precisamente que me expliques eso yo no te estaba diciendo estos son buenos estos son malos por supuesto que sí te estaba diciendo que tú has sido muy crítico del partido vamos y que en la planilla que tú tenías está repleto de esa gente y repleto de los que habían votado con el presidente porque si encima sumamos a los mismos de vamos con los que han votado también coherentemente con el presidente te llamatei esa es la planilla que apoyaste por supuesto pero es que en el congreso en el congreso llegas a una situación donde tenés que votar y tenés que decidir o sea ¿qué sentido hubiera tenido? no yo no voto por ninguno bueno si ya lo hiciste antes ¿qué sentido tuvo cuando no votaste por ninguno? tenían 115 votos pero es que aquí esta es la primera legislatura y este es el primer año es el primer año donde se decide esto y para mí honestamente yo sí creo que es un riesgo desde mi punto de vista ideológico que se mía a control del congreso entonces por supuesto que voy a votar en favor de que ellos no controlen el congreso porque si veo un riesgo para el país de que ellos tengan el control del congreso ¿cómo interpretas el resultado de la votación? ¿qué es lo que crees que pasó ahí? ¿por qué ganaron? muy fácil bueno lo que pasa es que aquí se han hecho miles de análisis ¿verdad? de que no que es la capacidad de gestión que demostraron madurez política no que la agenda legislativa no que hubo madurez y que hubo acuerdos y eso no es cierto lo que hubo fueron dos reuniones una el viernes en la noche en Europlaza parece que son las oficinas de Naciones Unidas según dicen con el presidente ahora presidente Bernardo Arevalo que parece que tuvo muy malos resultados la reunión y hubo otra el sábado entiendo yo en la residencia del embajador de Estados Unidos donde llegaron muchísimos diputados y ahí se pusieron de acuerdo y al día siguiente ganaron yo así me lo explico honestamente pero eso no eso es lo que me estás diciendo es donde geográficamente se dio la la discusión yo no estuve ahí no sé qué hablaron pero puedo asumir pero si me acabas de decir que no salió muy bien la del viernes algo escuchaste ¿qué escuchaste de la parte de los gringos? ¿les amenazaron? no entiendo que no los amenazaron entiendo que no los amenazaron pero sugirieron un camino yo no sé qué les dijeron pero después de ahí yo para entender digamos el nitty gritty de todo esto que tú crees que lo que pasó es que los gringos de alguna manera sin decirlo explícitamente dijeron si ustedes se van por aquí nosotros vamos a estar en buenas relaciones y si se van por el otro lado pues quizá no tanto sería especular a mi parte o sea honestamente no sé qué hablaron ahí en qué términos hablaron entiendo que sí se dio la reunión porque varios diputados que estuvieron ahí lo mencionaron adentro del congreso entonces doy por hecho de que es cierta la reunión yo creo que de ahí salieron salió la planilla ¿cuál es tú que has estado en eso y has negociado y has negociado además esos procesos exitosamente porque fuiste dos veces presidente del congreso has estado en esas negociaciones ¿qué incentivos crees que tienen los que votaron por la planilla de semilla y votar por la planilla de semilla si alguien sabe de eso eres tú que estuviste encabezando dos veces una planilla cada planilla que se vota también depende de la coyuntura que está viviendo el país digamos cuando yo fui electo presidente en esas ocasiones era una coyuntura digamos de polarización de si siga a favor o en contra y la planilla que yo encabezaba representaba digamos la resistencia en contra de los abusos de la SICIG entonces realmente no era de salir a ofrecerles nada a nadie sino que decirles miren aquí vamos a ponerle un límite a los abusos que esta gente está haciendo entonces esa era la forma en la que yo logré conseguir los acuerdos para la junta directiva ¿cómo lo hicieron ellos? no tengo ni idea yo no estuve ahí pues yo no fui parte de ese proceso y tampoco lo que además te preguntaba sobre los incentivos de la gente lo que además ni siquiera fui parte del proceso de la otra planilla o sea yo nunca fui a una sola reunión de negociación o discusión para elegir ninguna de las dos planillas ninguna de las dos pero entonces ¿quién llevó el liderazgo de la planilla 1? no sé a mí nunca me invitaron pero estabas al ladito de Lucrezia bueno me imagino me imagino que fue me imagino que fue la diputada Sandra Jovel pues si es la candidata tiene que llevar el liderazgo pues el candidato a la presidencia es el que tiene que ejercer el liderazgo y ir a conseguir los votos tú y yo los dos hemos escuchado quién estuvo liderando eso porque de un lado y tienes toda la razón se dio esa reunión en la Europlaza y se dio la reunión con los gringos también del otro lado se dio en reuniones ya sabemos dónde se dieron y sabemos quién las lideró y ahí sí hubo mensajitos bastante agresivos de Miguel Martínez por ejemplo a quien no conozco Alan Rodríguez estuvo liderando digamos es el bloque de Alan el que al final está de acuerdo en que sea Sandra Jovel y ese bloque era un bloque ya había montado digamos esas negociaciones eso es así o sea igual que escuchamos de un lado escuchamos del otro y pues tenés más información que yo honestamente ok te enteraste escuchaste ya que estamos hablando de escuchar ¿verdad? porque hemos hablado de escuchar tú mismo lo has dicho escuché que escuché yo no estuve ahí escuché de algún tipo de negociación monetaria en alguno de los dos casos planilla uno planilla dos lo que se decía famoso de los 500 mil quechales lo que pasa es que yo no yo he estado presente en ocho discusiones pues no presente pero digamos he sido diputado en ocho procesos de elección de junta directiva y en los ocho siempre un bando dice que el otro está pagando y el otro dice que ese también está pagando si es cierto no no sé quizá en algunos casos sí pero siempre se dice y en este caso se dice de los dos bandos no se dice solo de uno se dice de los dos bandos también en este también sí sí amenazas que me conste no como te digo yo no participé en esto pero que me conste no tú nunca has recibido una amenaza no digo ni siquiera en este sino quizá procesos anteriores nunca ninguna ¿sabes de algún diputado al que le han amenazado en el ministerio público por ejemplo tampoco lo escuchó ni has tenido ningún diputado no amenazas ¿sabes cuáles las únicas amenazas que sí me consta que se han dado en el congreso cuando estábamos por ejemplo discutiendo reformas a la constitución que eso fue ¿qué? año 2016 que estaba Telmaldana Iván Velásquez de León Duque sentados ahí en el palco del congreso desde ahí estaban llamando a los diputados ellos para decirles que votaran por la reforma constitucional eso sí me consta ¿y en términos de la amenaza ¿cómo iba? ah pues sí claro ¿cómo? ¿cómo? pues ¿qué? un poquito de chisme dame pensando ante juicio ¿verdad? mira sí así mira a mí no me amenazaron por cierto tú sabes que tienes tal contrato en tal sitio o es algo más diputado ¿qué está haciendo? no, no sé pues a mí no me amenazaron también no sé si a algunos le echó salsa a sus tacos pues pero que hubo ya más hubo ya más de ahí mismo esa es la única vez que he escuchado pues que me conste que me conste pues porque llegó un diputado y te dijo me están amenazando ahora mismo y voy a hacer A voy a hacer B y de ahí nunca has tenido a nadie que te ha dicho mira me están diciendo esto me están diciendo lo otro en el caso de los los famosos 108 votos del tema del TSE la otra vez que viniste estábamos hablando ahí fuera y me comentabas como que te parecía que todo había estado siendo acelerado con el tema del TSE que de hecho hablamos de que si era una si era conveniente tener una comisión postuladora por cada magistrado si se hacía pesquisidora si que dije postuladora perdón si pesquisidora tienes toda la razón por cada magistrado digamos estuvimos ahí debatiendo ciertas cuestiones y tú me decías no les da tiempo o sea hiciste un poquito de menos el proceso hay una pesquisidora y es Guillermo Montano de tu partido supongo que tienes pero él había renunciado un año antes bueno alguien no pero él renunció del partido y la bancaba un año antes pero supongo que es alguien con el que tienes cercanía a eso me refería me refería más a pues ya no era parte de la bancada la pregunta que te iba a hacer es si él esa persona Guillermo Montano denuncia públicamente como lo hizo que le estaban amenazando Enrique Montano Guillermo es el hermano una vez más tienes toda la razón tienes toda la razón siempre que vengo aquí tengo la razón es increíble en todo en todo no Enrique Montano tienes toda la razón estaba digamos denunció amenazas públicamente de eso si te enteraste bueno si leí la nota habló de que le estaban difamando Bader y que Bader era Alan Rodríguez no sé dónde se sacó la información pero es muy coherente con otras informaciones que ha habido por ahí él tiene influencia en qué se dice y qué no se dice ahí fue muy atropellado fue muy él mismo denunció que se estaba haciendo de una forma acelerada artificialmente acelerada ¿qué te lleva a votar? que sí cuando alguien que ha sido miembro de tu partido al que le tienes aprecio que es una persona creo yo dentro y de nuestro una persona decente está diciendo todo esto y en medio de este momento tenso político tu decisión es decir que sí cuando todo el proceso había tenido ciertas dudas expresadas por alguien como él mira esta pregunta me la han hecho antes y la explicación es realmente es muy sencilla la duda que nosotros teníamos para votar a favor era precisamente el tiempo político el momento político y sobre todo que se podía prestar a las malas interpretaciones de qué es lo que se buscaba hacer en ese momento y yo me recuerdo que cuando vine aquí la vez pasada yo te dije les dije aquí claramente de que yo pensaba que los tres procesos que se estaban llevando el de las firmas de semilla el de las actas y el de las compras en el tribunal tenían que verse de una forma distinta y separada independiente una de la otra porque cada una tiene sus propias evidencias sus propios procesos y no podíamos ver todo dentro de un mismo cuchumbo digamos sino que había que separarlo entonces nuestra consideración fue consideramos que este momento no es el apropiado creo que el momento pensando políticamente esto debería hacerse el 15 de enero esa era nuestra nuestra opinión pero al final de cuentas nosotros no tenemos control sobre los tiempos que se llevan a cabo en el congreso porque se los lleva la junta directiva los lleva el pleno y se sometió a votación mi duda era esa era política me actúo de forma política decir no este no es el momento o digo pues si es muy probable que que haya habido una sobrevaloración y no estamos diciendo y no estamos diciendo miren hay que arrestar a los magistrados hay que sacarlos o hay que meterlos a la cárcel ni mucho menos sino que es que se investigue ¿por qué? porque hay indicios de probable probable sobrevaloración tu decisión tiene que ser política en cualquier caso no si claro pero también tiene que ser una decisión apegada también a la ley tiene que ser apegada también a lo que se considera que es lo correcto ¿verdad? entonces nuestra decisión fue hay indicios si los hay no es el momento político adecuado pero los hay y aparte y aparte pero es que la otra vez de que están diciendo de que nosotros fuimos el voto decisivo y no es cierto dos bueno los dos votos yo fui el 104 y el diputado Samaro fue el 105 ¿quiénes votaron después? no sé pero no fuimos nosotros el 107 y el 108 pues ese es mi punto no es una cuestión de momentos sino que es una cuestión de qué te lleva al límite no claro lo que pasa lo que pasa es que quizá yo sigo más vocal y participo más en entrevistas y entonces me preguntan más a mí pero la realidad es que yo no fui el voto 107 ni el 108 fuimos el 104 y el 105 pero la duda era esa la duda era esa ahora ¿qué va a pasar con ese caso? si el ministerio público va a presentar alguna denuncia o digamos va a demostrar lo que tienen o no no lo sé yo la verdad por los magistrados espero que yo haya estado equivocado en el sentido de que efectivamente no hubo corrupción ojalá que no yo quisiera que ese fuera el caso pero no podemos nosotros venir y decir no porque el momento político no es el apropiado tenemos que voltear a ver para otro lado eso es lo que te está pidiendo un proceso perdona que diga un proceso de antejuicio desde la perspectiva del congreso lo que tiene que juzgar es precisamente si es político tienes una seria duda de cómo están llevando a cabo los procesos políticos alguien que aprecias y el que te fías te está diciendo que está siendo amenazado digo yo esa persona y esa digamos ese proceso estaba siendo dadas esas condiciones objetivas político lo estaban acelerando políticamente y tú eres alguien bien informado del proceso político y ese proceso político tenía unos incentivos y una tensión por supuesto que tu consideración podía haber sido perfectamente política no te estaban pidiendo que evaluases lo que pasa Daniel lo que pasa lo que sucede es de que lo que no podemos hacer es decir no a veces cuando hablamos de corrupción esa si es buena y esta es mala o sea eso es lo que no podemos venir a decir porque se va volviendo subjetivo todo y eso es incorrecto o sea cómo cómo van a decir de que no 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 aquí atentaron contra la democracia contra el proceso electoral porque están pidiendo que se le investigue por posible corrupción no de robo de votos sino que la utilización de recursos públicos entonces el problema es de que y sucede con lo que estábamos hablando anteriormente de que en los dos bandos digamos de las votaciones del domingo hay buenos y hay malos pero resulta que la narrativa que se va imponiendo en redes sociales y en los medios de comunicación es solo los que están de este lado son buenos y todos los que están allá son corruptos y son delincuentes y lo que es más si un delincuente se pasa de este lado ya es bueno eso o sea no podemos tener una discusión política tan simple y mediocre de trazar una línea y decir todos los que están allá son malos y todos los que están aquí son buenos tienes toda la razón por eso aquí en Tengente abrimos espacios mucho más amplios de discusión y por eso es que me parece interesante venir aquí y hablar ¿por qué? porque no hay prejuicios y se te agradece y se te agradece muchísimo dicho eso la decisión que tú tenías que tomar era una decisión no tanto de las pruebas porque no estás facultado ni sé si te leíste de los indicios ni los no sé si los evaluaste y tuviste tiempo de evaluar el expediente y entrar bien en eso sino más bien si el proceso se ve espurio políticamente eso es lo que te piden en tu voto y cuando tienes a alguien del que te fías que dice me están amenazando para que acelere y que se haga ahora más espurio que eso no puede ser y además tú como alguien que está juzgando a su político está juzgando un contexto y ese contexto era un contexto donde no me vas a decir que no hay un MP que sí quiere bajarse los resultados lo hablamos aquí la última vez que estuviste yo quiero ver lo que tiene el MP para decir si hay fraude o no hay fraude y creo que no y no hay fraude yo sigo metiendo mi posición de que no hubo fraude pero lo dijiste bien en esa ocasión porque decías todavía está por ver ahora ya en esta entrevista ya lo hemos visto y no hay fraude yo estoy claro tú ves a ese MP que clarísimamente está forzando la máquina diciendo que se en rueda de prensa oficialmente diciendo que se invaliden los resultados que lo dice el de la FESI curruchiche y ves en el contexto político en el que se está llevando a cabo donde un amigo y compañero tuyo de proyecto político aunque lo haya dejado pero anterior te está diciendo que lo están amenazando y en ese momento no dices puta esto se ve politiquísimo mejor porque lo que pasa es que estás confundiendo unos términos y es se determina si es espurio el fondo del asunto no la forma del asunto no 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 el fondo del asunto en este caso la forma es el fondo que es lo que como comisión pesquisadora y como diputados que vas a decir sobre el antejuicio de alguien lo que estás viendo es si la denuncia fue interpuesta por razones políticas o falsas ¿ah? políticas ¿de lo que yo pude ver? políticas no 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 había un grupo que quería que se bajaran pero eso estabas hablando de la forma no del fondo es que aquí es que aquí no está es que te estás quedando discutiendo en las formas que utilizó el ministerio público y las formas que utilizó el mismo congreso para llevar el proceso del antejuicio pero es que te estás perdiendo en la forma y no estás llegando al fondo y el fondo es que si hay indicios que no estamos condenando ni culpando a nadie simplemente estamos diciendo hay suficientes indicios ¿para qué? para que se les investigue no para que se caigan los resultados electorales no para que se anulen las elecciones yo no voté para que los arrestaran o los dejaran o los cesaran del cargo yo voté ¿por qué? porque considero que hay indicios que investiguen y si no los hay pues ahí quedó el tema entonces yo no yo no entiendo de verdad cuál es la digamos lo que todo el mundo piensa que esto era para votar las elecciones y creo que el error de muchos es tratar de generalizar las razones por las que cada uno de los diputados votamos en ese momento por ese antejuicio o sea habrán algunos que tal vez sí Daniel habrán algunos tú sabes que sí posiblemente que sí decían no de esta manera nos bajamos el resultado puede ser seguramente sí seguramente sí porque lo has hablado claro pero no puedes generalizar a 108 personas por eso no puedes generalizar a 108 personas asumiendo de que todos votamos por exactamente las mismas razones o sea yo he explicado varias veces la razón por la que yo voté si fue un error o no no lo sé pero eso fue mi decisión en ese momento ya y yo he explicado mis decisiones y he explicado mis razones y mi fundamento para tomar esa decisión que fue bien difícil o sea fue una decisión bien difícil ¿por qué? porque ya hablas y hablas pues sí pues eso es lo de menos fue una decisión bien difícil honestamente sabes que me preocupa más no las consecuencias que hubo para mí ni política ni nada me preocupan las consecuencias para los magistrados esas consecuencias sí me preocupan más que las propias porque yo soy yo me hago responsable de mis decisiones pero yo los yo digamos yo fue parte de poner a ponerlos a ellos en una posición complicada eso sí me preocupa a mí más ¿y te arrepientes? no no me arrepiento pero eso sí es lo que yo más pienso digamos decir puchica será que cometí una injusticia con ellos o no eso sí porque los tiraste a los leones vamos a decirlo así claro pero puede ser de que con razón puede ser que no no lo sé digamos y esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar en ese caso en particular eso sí me da a pensar mi caso en personal yo estoy yo 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 estuve en la universidad yo estudié ciencias políticas estuve en la maestría y yo me preparé para esto vi a mi papá metido toda su vida en esto yo sé tu padre yo sé pero yo sé decían que tu padre desayunaba contigo todos los días y que era un mentorazgo así como constante yo conozco cuáles son las consecuencias de una vida política sé cuáles son los riesgos sé cuáles son los riesgos para mi familia no sólo en imagen sino que físicos ¿verdad? económicos yo conozco cuáles son los riesgos y estoy aquí en esto todavía porque creo que los riesgos valen la pena por lo que a mí me gusta hacer que al final es política y es servir a mi país o sea entonces yo conozco los riesgos entonces eso no me preocupa lo que además mi esposa los conoce también si no uno se hubiera casado conmigo porque ya sabía que iba a ser político antes de casarnos entonces eso no me preocupa yo no estoy preocupado por mí a mí lo que me deja pensando es es esa parte y por eso yo te digo ojalá yo esté equivocado ojalá yo esté equivocado no para seguir con el tema pero yo precisamente porque sé que lo sabes porque sabes perfectamente las consecuencias yo creo que sabías perfectamente las consecuencias de que les quitasen la inmunidad a ellos exacto y todo lo que vino después y toda la tensión que no le viene bien al país y podías verse zanjado por lo menos un pequeño capítulo del intento de golpe de estado y no se zanjó por esa cuestión ¿te has acercado a la embajada? a la embajada no porque han hablado y la estrategia ha sido te quito la visa pero te la puedo devolver ¿tienes interés? ninguno no quieres tu visa de vuelta mira si te molesta no tener visa no me digas que no es que mira pues un poquito dije si Álvaro no si ya lo dije si molesto si te gusta ir a Estados Unidos y si te molesta no te gusta si yo estudié tres años en Estados Unidos me gradué el colegio allá es un país que yo admiro mucho que quiero mucho respeto mucho no tanto las decisiones de su gobierno pero si a la gente al pueblo estadounidense me parece que es gente buena y emprendedora y lo que han hecho con ese país en poco tiempo es increíble y lo están destruyendo más rápido todavía desafortunadamente pero si no que si me molesta que me hayan quitado la visa por supuesto pues ni modo quien quiere ser sancionado quien quiere ser señalado injustamente o justamente no importa nadie quiere ser señalado por supuesto que si pero lo que yo no voy a hacer ni ahorita ni nunca es condicionar mis decisiones políticas en el congreso a cambio de una visa o sea yo leí por ejemplo una entrevista que le hicieron a esta señora de USA que decía no decía eso precisamente no sé si de ahí lo sacaste pero ella decía eso las visas las quitamos pero se las podemos devolver si cambian lo han dicho todos si cambian su comportamiento perdón pero yo no voy a cambiar mi comportamiento yo voy a actuar basado en lo que yo considero que es lo correcto si a ellos no les gusta es problema de ellos pero el día que yo tome una decisión pensando no con esta decisión con este voto tal vez me devuelven mi visa por favor pónganme un antejuicio y sáquenme del congreso y métanme al bote porque eso es una traición o sea poner los intereses personales de un papel en un pasaporte a cambio de una decisión que tiene que ver con intereses del país es un traidor quien haga eso yo no lo voy a hacer si eso me cuesta mi visa para siempre pues me costará mi visa para siempre no pasa nada pero mientras yo sea diputado yo no voy a anteponer mis intereses personales de una visa con una decisión de país vaya mierda de caso que presentó la FESI ahora ya que tenemos el de fraude ahora ya que tenemos las herramientas encima de la mesa que no las teníamos la última vez que hablamos aquí vaya caso más chaza o no tú que estás involucrado en el proceso y que eres uno porque también estarían diciendo con eso que argumentaron que tú también llegaste en un proceso fraudulento como diputado que en Quiñones también llegó porque estaban bueno todos los electos pues prácticamente no yo creo escuchaste la la ofrecia de prensa y dijiste te soy honesto no la vi entera no no la vi entera muy larga la verdad es que la vi a la mitad la parte del partido digamos la parte de las firmas y esto y lo otro eso me parece que lo tienen bastante bien sustentado yo creo que ahí creo que ahí sí hay ahí hay carnita creo que ahí sí hay carnita hay que ver qué pasa con ese proceso con la otra parte yo sigo pensando que es imposible robarse a escala masiva y estamos hablando de 220 mil votos entre el segundo lugar y el tercer lugar robarse esa cantidad de votos en una elección cuando tenés a tantas personas ciudadanos fiscales de los partidos observadores internacionales alrededor de 200 mil personas en todas las mesas del país viendo o sea nuestro sistema es tan rústico que funciona precisamente porque es rústico o sea de verdad en Estados Unidos que cada estado tiene su propio sistema hay unos estados que es un desastre honestamente o sea lo que es más hay estados que ni siquiera te piden identificación para ir a votar o sea eso lo piden en cualquier país tercermundista del mundo identificación para llegar a votar entonces nuestro sistema es bueno yo confío en el sistema y por eso es que sigo manteniendo que no hubo fraude entonces si la presentación estuvo buena mala o no pues no sé pero el punto es que no hay es imposible comprobar algo que no sucedió entonces estuvo mala irresponsables que es la consecuencia lógica o sea es gente diciendo anulen las elecciones no pero esa es mi opinión ellos tendrán una opinión distinta que dicen no aquí encontramos el smoking gun verdad y tal vez ellos así lo piensan es tu opinión que te estoy preguntando mi opinión es que no hubo fraude entonces es imposible comprobar algo que no hubo qué tipo de oposición pensemos que se acaba el tema de junta directiva aunque va a haber distintos escenarios dependiendo de lo que dice la CC pero bueno ya tuviste ya expresaste tu postura en eso qué clase de oposición quieres hacerle o vas a hacerle al gobierno de semilla que ya encima tiene congreso y tiene ejecutivo pues mira yo me considero una persona respetuosa nunca voy a hacer una oposición irrespetuosa como digamos yo nunca voy a prestar un espectáculo como el que ellos mismos hicieron el domingo lo dejó él de rodear yo eso nunca lo voy a hacer no está en mi personalidad ni en mi educación hacer comportarme de esa manera yo respeto el congreso y respeto el pleno respeto la investidura de todos los diputados y yo nunca me voy a comportar de esa manera eso no quiere decir de que uno no puede hacer una oposición seria respetuosa irresponsable técnica ¿verdad? y si vamos a hacer una oposición muy fuerte ¿por qué? porque tenemos principios distintos porque tenemos ideologías distintas yo si creo que son un riesgo para el país si ellos implementan las ideas que ellos tienen muchas de las ideas quizás no todas pero muchas de las que tienen y vamos a pelear para que eso no prospere definitivamente hablemos de las que ya han expresado en esa agenda pactada ley de aguas en principio yo sé que hay mucho que decir en eso pero Daniel no te creas que esa fue la razón por la que se unieron los 92 votos eso es mucha que decimos digamos esto eso no es cierto eso no es cierto te doy toda la razón y no me la creo lo que creo es que hubo una negociación de unos incentivos que tiene que ver con sobre todo distritales queriendo estar bien con el presidente de ahí cómo va a salir eso va a ser mucho que vamos a discutir va a haber mucha discusión al respecto de cómo se implementa eso qué tanto se cede y qué tanto no se cede y ahí es donde va a estar testado la verdadera espíritu anticorrupción del gobierno Arevalo dicho eso dijeron una serie de cuestiones en la agenda sí lo dijeron ley de competencia eso sí lo han dicho los de semilla muy fuerte y sí tienen muy claro está en su plan de gobierno lo han repetido lo han vuelto a repetir en esta circunstancia creo que podemos asumir racionalmente que sí lo van a intentar qué piensas tú de una ley de competencia para empezar el marco de ley de competencia es que hay dos bueno hay dos iniciativas puede haber una tercera pero te estoy preguntando sobre la idea misma de tener un marco de regulación de competencia pero es que depende en qué sentido vaya porque es que si vemos las dos que están propuestas en este momento son totalmente distintas una de la otra o sea se llaman igual pero aquí no podemos juzgar la iniciativa de ley por el título pues o sea tenemos que juzgarla por el contenido entonces todo dependerá en qué línea ellos proponen algo tú estás hablando de dos iniciativas yo estoy hablando de la idea de tener una institucionalidad que regule la competencia si yo le pregunto a alguno de mis antiguos compañeros y amigos de la Marro me van a decir no hace falta meterse en esos temas de una vez pues yo tampoco tú crees yo no estoy muy convencido que haga falta y en todo caso yo lo que nunca apoyaría bajo ningún punto de vista es una ley que ponga una ley restrictiva que ponga límites o digamos que viole la propiedad privada o la libertad de empresa digamos o sea lo que nosotros hemos lo que yo por lo menos he visto de las actuaciones de semilla en los últimos cuatro años es que ellos si son muy dados a desde el estado imponerle al sector privado y a los individuos por medio de la ley restricciones a su libertad eso si lo hemos si lo he podido ver en muchas de las iniciativas que ellos que ellos han presentado y yo no soy de esa línea de pensamiento entonces todo depende de qué proponen no me atrevería yo a argumentarte si voy a estar de acuerdo o no porque no sé qué van a proponer pero desde un esquema teórico digamos yo no estaría de acuerdo con nada que limite la libertad de empresa la libertad de mercado o la propiedad privada definitivamente no tú te haces el que no el que sois enemigos y tal yo sé que te llevas bien con Samuel hombre que le tienes cierto cariño no me lo tienes que reconocer pero yo lo sé ¿le darías algún consejo como presidente del Congreso? ¿cuántos años tenías tú? yo tenía 32 este tenía 31 este te ganó ¿eras el más joven? de presidente de presidente de la era democrática creo que sí para atrás no sé honestamente no no sé ¿consejos? que no sea prepotente que entienda que el presidente del Congreso no es el jefe de los diputados tiene que aprender que hay dos cosas una cosa es el Congreso y otra cosa es el organismo legislativo que hay una administración sí la parte del organismo legislativo ahí está incluida toda la parte administrativa de los trabajadores del Congreso que los trate con respeto con aprecio que les dé su lugar que los deje trabajar que los castigue cuando hay que castigar también obviamente si alguien hace algo indebido pero que sea humilde no sea prepotente y en la parte del Congreso digamos ya la propia parte propia de los diputados él no es el jefe de los diputados sino que él tiene que conseguir los votos tiene que hablar con todas las bancadas tiene que hacer acuerdos políticos si pretende tener éxito te agradezco te agradezco muchísimo ya llevamos ¿cuánto llevamos Laura y Pico? hay muchos otros temas queda abierta la invitación como la otra vez te agradezco muchísimo que vengas de la planilla 1 y de los que votaron por planilla 1 es de los pocos que viene y se agradece nos dicen que no muchísimos muchísimas personas de ese lado y de verdad aprecio especialmente que tú estés más que dispuesto a venir aquí a hablar tranquilamente yo pienso que no hay espacios para discutir serios digamos hay espacios para pelear hay espacios para acusar pero es lo que te decía no vamos a llegar a ningún lado como país si seguimos trazando una línea polarizando todos los que están allá los voy a insultar son unos delincuentes pero si después me paso para allá ya soy un santo que es algo que es muy dado más de la izquierda que de la derecha te soy honesto porque la izquierda actúa más emotivamente que racionalmente comparado a la derecha tienden a a endiosar a sus liderazgos a ungirlos verdad y entonces son más prestos a pasiones y a pasiones negativas también muchas veces obviamente pues porque al final si uno no está de acuerdo con ellos no importa lo que digas si es razonable o no es razonable pero se pierde el respeto y ese es parte del problema y eso es lo que me molestó tanto a mí de lo que hicieron los diputados electos en ese momento de semilla que en su primer día en el congreso ya rompieron una puerta ya se metieron a una comisión de una forma violenta amenazar y a gritar y o sea de verdad no es la forma y uno lo mira por ejemplo en en casi horas más todavía que la legislatura anterior los diputados nuevos todos grabando su facebook live entonces yo digo el congreso no es un show o sea no es un circo no es un teatro o sea el congreso es un lugar donde tomamos decisiones para hacerle el ordenamiento jurídico al país o sea es una cosa muy seria pero yo no sé cómo no se tropezaron y se fueron de trompa todos los diputados nuevos que todos iban con su celular grabando su facebook live y ya es costumbre llevan sus trípodes y los ponen ahí entonces ya todo es un show entonces patean la puerta pero otra con su celular o sea de verdad yo lo veo patético honestamente lo veo patético lo veo poco serio no es mi estilo honestamente están en su derecho pues que lo hagan pues y si a la gente le gusta pues que le guste pero yo la verdad no soy presto a eso se siente un poquito más cerca del congreso sí pero lo que pasa pero sabes que pasa que cuando uno tiene una cámara enfrente por lo general se comporta distinto y sobre todo cuando estás en política entonces estás más presto a hacer shows si estás en privado y no hay cámaras entonces todos se comportan bien se meten la camisa y toda la cosa pero cuando hay cámaras entonces aquí vamos a hacer el relajo y mi grabo y entonces ya no hay discusión ya todo es show y eso creo que que es una lástima porque creo que esta legislatura va a ser todavía peor que la anterior en ese sentido porque ya lo vi el primer día todos con sus celulares no con su hija en FaceTime sino que transmitiendo en vivo como que si la sesión no se transmitiera en vivo pues entonces tal vez es la nueva forma y el que está desfasado es uno pero yo sí creo mucho en comportarme con respeto y con seriedad dentro del congreso todo esto para decir que te agradezco que vinieses y que te agradezco pues sí pues que ahora ya me piqué y ya y ya sí pero yo que nos tenemos que ir los dos pero queda queda la invitación abierta y de verdad muchísimas gracias muy bien muchas gracias y a ustedes ya saben clic suscribirse Tangente nuestra página de Facebook estén atentos al enlace del canal de WhatsApp y por supuesto en las redes sociales en todas Tangente GT nos vemos